Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de El Recomendador. En el caso de esta semana vamos a estar hablando de historias reales llevadas al cine desde la plataforma de YouTube donde ustedes van a poder encontrar todo este material. Como siempre les decimos en la descripción del video van a tener todos los links para poder ver estas películas. Y bueno, espero que les guste descubrir estas historias que pasaron en la realidad. Algunas son biografías llevadas al cine y otras son hechos reales con alguna que otra circunstancia que le dan matiz a esta historia. Para arrancar vamos a estar recomendándoles Incondicional esta película año 2012. Es una película de Estados Unidos, una historia de superación. La fundación tiene que ver con la vida de Joe Bradford, que creció en una zona rural de Tennessee y que por una cuestión de salud, de problemas renales, termina yéndose a Nashville. Él empieza a ver que alrededor suyo hay muchos chicos con problemas de afecto y bueno, carentes. Y a partir de ahí empieza a construir una fundación donde empieza a captar a todos estos chicos de la calle. Es conocido como en Estados Unidos como Papa Joe. Esto pasó en el año 2005 y es una historia de superación y sobre todo como a partir de la vida te va poniendo diferentes obstáculos. Uno siempre tiene la posibilidad de vencerlos. La segunda película que les vamos a estar recomendando es Silencio. Esta película de México del año 2018 es un thriller con un toque de drama y fantástico basada en hechos reales. Y tiene que ver con que en el año 1969, más precisamente el 8 de febrero de 1969, un meteorito llamado Allende cayó en una zona que se llama la zona del silencio en México. Que tiene conexión tanto con el Triángulo de las Bermudas como con Egipto. Y bueno, años después de este lugar donde cae el meteorito, esta zona del silencio. En una misión, en una misión de prueba de Estados Unidos que estaba lanzando un misil, cae en el mismo lugar. A partir de ese momento hay como un protocolo donde gente de la NASA y de las fuerzas militares de Estados Unidos va a esta zona de silencio. Y empieza, bueno, hay todo un hermetismo y se ha creado un montón de leyendas en base a esto. Palabras de la directora dice, estábamos haciendo las pruebas con un dron, nos marcó error, se empezó a volar loco y se fue. Luego lo encontramos y apareció roto. Tiene que ver con algo metafísico, con algo que pasa en esa zona y que hay hechos que son inexplicables como los en el Triángulo de las Bermudas. Esta película, como le dijimos, que se llama Silencio. La película que vamos a recomendar ahora se llama Chica en el Búnker. Una película también de Estados Unidos, un telefilm hecho en el año 2018. Y es una historia fuerte que tiene que ver con el secuestro de la adolescente, Elizabeth Sov, esta niña de 14 años, a manos de un obrero de la construcción estadounidense que, bueno, la mantuvo cautiva en este búnker. Es una película fuerte, interesante y me parece interesante también, valga la redundancia, sumarla a estas historias reales, ¿no? Bueno, vamos a parar acá, vamos a recordarles que primero agradecer a todos los que están y se van comunicando con nosotros. Les recordamos, pueden comunicarse, sea vía nuestras redes sociales como lo son Instagram y Facebook, donde van a encontrar otro tipo de material además del que tenemos acá. En el canal, como los artistas locales, nacionales, también latinoamericanos. Y si sos docente, recordá que dentro del canal también vas a encontrar material didáctico. La película que les recomendamos ahora es El hijo de Saúl, es la película del año 2015 de Hungría, basada en un hecho real. Fue ganadora del Oscar y también ganadora del Gran Premio en el Festival de Canes. Está basada en 1944 en los campos de concentración de Ice Witch. Y este prisionero judío húngaro fue parte de lo que se llamó el grupo Sonder Camondo, que eran los encargados de cremar los cadáveres y los cuerpos de las cámaras de gas. Es una película dura, pero también tiene que ver con cómo este personaje trata de redimirse y, a ver, con una visión semi-religiosa, salvar el espíritu. Por ahí no me van a entender lo que digo, pero cuando miran la película se van a dar cuenta de eso. Es una película dura, ganadora, como les decíamos, del Oscar en el año 2016, la mejor película extranjera y del Festival de Canes. Vamos a tener ahora dos películas retros con estas historias reales. Y además, vayan preparando papel y lápiz para el bonus track. La película que les vamos a recomendar ahora es Das Experiment, esta película alemana del año 2001, que fue inspirada en los eventos, en una serie de experimentos que se hicieron en la cárcel de Stanford en Estados Unidos. Y a su vez, esta película está basada en un libro que cuenta esta historia real de ese experimento en Stanford, que se llamó Black Box de Mario Giordano. El experimento fue conocido como un estudio psicológico acerca de la influencia que tiene el ambiente, digamos que sea en ambientes extremos. Esto fue en el año 1971. Una película bastante perturbadora, que fuerza al espectador, a vos que estás del otro lado, a preguntarte qué harías vos en esta situación. Es una película muy interesante en este contexto de encierro. Bueno, la otra película que vamos a estar recomendando es Criaturas Celestiales. Es esta película del año 1994, de Reino Unido, Alemania y Nueva Zelandia, dirigida por Peter Jackson. Es una película del año 1994. Peter Jackson, si lo recuerdas, es el director del Señor de los Anillos, entre otras cosas. Y está basada en un caso policial que ocurrió en Nueva Zelandia en el año 1954 y fue ganadora de El León de Plata en el Festival de Venecia. Voy a tirar más data sobre esta historia real, Criaturas Celestiales, pero en el capítulo de la semana que viene. Así que estén atentos para saber más sobre esta historia. La semana que viene les voy a estar contando alguna que otro detalle más súper interesante de esta historia. Ben Gisley y Kate Winsley son las protagonistas de esta película, pero las verdaderas protagonistas fueron, o sea, las protagonistas de la historia real, digamos, fue Juliette Hadman y Pauline Parker. Así que bueno, vamos a estar, si querés saber más sobre esta historia, la semana que viene en Anchaté. Papel y lápiz, como les dije, el bonus track de esta semana es Siempre Madre, esta película de Irán del año 2013, que tiene que ver con la historia de Sara en un momento donde se declara la guerra entre Irán e Irak, Sara parte hacia Inglaterra a vivir con su padre y su madre queda. Y bueno, años después, ella decide volver para tratar de reencontrarse con su madre. Es una historia real y bueno, me parece súper interesante traer este tipo de material. Bueno, vamos a recapitular. Recuerden que esta película, la voy a volver a nombrar, Siempre Madre de Irán del año 2013, es una película bonus track que no va a estar en los links de abajo, así que anótenla. Bueno, vamos a recapitular. La primera película que les recomendamos fue Incondicional del año 2012, esta historia de Papá Joe del año 2012 de Estados Unidos, esta historia de superación. La segunda película fue Silencio, México, del año 2018, esta historia real sobre la zona del silencio. La tercera película fue Chica en el Búnker, también de Estados Unidos, este telefilm del año 2018, sobre el secuestro de Elizabeth South. La cuarta película es El hijo de Saúl, esta película de Hungría del año 2015, ganadora del Oscar. y dos películas retros, Das Experiment, esta película de Alemania, sobre el experimento que se dio en la cárcel de Stanford, y Criaturas Celestiales, esta película de Nueva Zelandia, sobre esta historia de estas dos chicas del año 1994. Bueno, espero que les haya gustado, los esperamos la semana que viene, suscríbanse, póngannos like, pónganle la campanita para que llegue a su casa, a sus móviles, y a sus plataformas, las notificaciones de lo que venimos subiendo, y comenten, siempre es importante tener para nosotros un feedback, y bueno, ver qué les parece, qué les gusta y qué no. Nos vemos la semana que viene, les mando un abrazo.